¿No sabes qué ver? En las noches de Telemedellín, de martes a viernes a las 9 de la noche, podrás disfrutar de música, cine, actualidad, diversión y mucho más. Este es el nuevo espacio para hablar entre amigos, con muchos invitados y volver a descubrir a la ciudad de Medellín. Quédate con Nada que ver, solo por Telemedellín.